¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Manos, chicos! ¡Muy por dónde se va. ¡Negro, un gran chico! ¡No, no, no, no! ¡Sponsons! ¡Ale, dale! ¡Gracias! ¡Muy! ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Corrido, corriendo online! ¡Gracias! ¡Legro! ¡Cómo? No, es que nosotros lo vamos a firmar para nosotros, porque lo firmamos siempre. Ah, se queda guardado. Ahora le digo. Si hicimos, era la mierda. Deluxe, me llamaba Lian. Lian, ¿qué pasó? Preguntarle si es necesario que lo firme, porque no se queda guardada en la computadora. ¿Se queda guardada en la computadora, en la transmisión? Sí, sí. Para ver si lo firmo o no. En realidad vamos a usar la cámara de Matías, que es la que tiene la salida, no sé qué pasa con la salida. No anda. No sé, yo pensé que lo habían probado, por eso tío. Lo probamos en un negocio el otro día y estaba funcionando, por eso no sé qué. Si había algún tema de confirmación. A mí el gato no me explicó nada. Eh, dos talos. ¡Legro! ¡Bajá, ángelos! ¡Bajá! Vamos a traer otra cámara para hacerlo a dos cámaras. Ahora. ¡Bajá! ¡Sí! ¡Bajá lo mejor! Lo mejor es que ahí está muriendo. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, me dijo para hacerlo a dos cámaras! Tranquilo. ... ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Acepte, Juan! ¡Un momento para atrás! ¡No, no, no! Asegaste por atrás. ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Bien, fernando! ¡Bien, macha! ¡Bien, carajo! ¡Arriba, Licha! ¡Ahí está, sí! ¡Rápido, Fran! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Fuera, para atrás! ¡Abrimos! ¡No estamos! ¡Sí, paramos, paramos! ¡Un poquito más! ¡Ale, tres! ¡Ahí estamos! ¡Gracias! ¡Arriba, Licha! ¡Fuera, loco! ¡Miño, miño! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No te amo, qualified! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Sí, paramos! ¡Miré! ¡Miré si es! ¡Miré si mismo pedido! ¡Miré si! ¡Miré! ¡Licha! ¡Adelante! ¡Licha! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas! 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 ¿Puedes habilitar el micrófono? ¿Puedes habilitar el micrófono a la cámara? ¿Está habilitado? Está habilitado, me dice. ¿Sí? Sí, cuando filmo... Sí, acá me dice que está habilitado. ¡Vuelve, vale, vale! ¡Vuele Piedes primero! ¡Vuelve, ponte matino! ¡Vuelve rápido, rápido! ¡Coviamo! ¡Sí hay bull! ¡Sí hay bull! Capitán, vení para acá, capitán, vení para acá. ¿Tenés un par de cervelletas? ¡Por fin! ¡No, hermano! ¡No lo pises! ¡Vací a luz! ¡Vale! ¡No lo pide! Gracias. 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 ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Vos ahí en el tripo, tenés algún encastre o está atornillada? No, lo puedo sacar a la cámara. A ver, sacala, le paso a la mía, si... Por ahí, si, está con el tratamiento en conjunto de la correa. 16, 33, 92. ¡Seba, son los más! ¡Seba, son los más! ¡No iguales, no iguales, dale! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡D precedent! ¡Bien! ¡Bien, Martín! ¡Que la usáis del 4! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡No lo solté! ¡Bien! 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 ¡Bienísimo! ¡Dale! Desde que sabías que yo no sé, se terminó. Me pongo al pie y me sale el charco ahí. Flote. ¿Cero cero? ¿Una otra vez, sí? Sí. ¡Bien! 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 ¡Bien No te jodas, diga. 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 No te jodas. No te jodas, diga. 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 ¡Aquí está! ¡Acá, acá, acá! ¡Hay gente! ¡No! ¡Hay compañero! ¡Penciera, manciera! ¡Penso Juan! ¡Penso! ¡No me empató! ¡Tirante! ¡Tirante! ¡Chapa! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! Vamos a traerlo de vuelta, Isa Vamos a traerlo, vamos Vamos, Ticho, Isa, bacha este No, no, no Dale, Ticho, no Dale, Ticho, no Dale, Ticho, quieto Nacho Abajo, dale Tres Ticho, chupitas Tomarse Ya Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Dale, Isa, muy bien Dale, Martín Dale, Fran, dale, Riffo, a la entrada Dale, Ticho Dale, Ticho Dale, Martín Igual, Martín, abajo, dale Uno Dos, Ticho, chupitas Dos, Ticho, chupitas Dos, Ticho, chupitas Dale, dale, dale Cucle ya Tomarse Adentro, medio Ticho, chupitas Ticho, chupitas Ticho, chupitas No, 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 no Vamos El que entre Va a ser ¡Bien, carajo! 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 ¡Bien! ¡Bien, carajo! 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 ¡Bien! ¡Bien, carajo! 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 Y, carajo! ¡Bien, 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 carajo!